El dinero que tenés del banco es del banco, no es tuyo. Esto es exactamente lo que pasa cuando vos querés sacar unas cantidades de dinero que son importantes. No te van a dejar sacarla porque no les conviene. Por ejemplo, en Estados Unidos y demás, cuando vos pones plata en tu savings account, que sería como la caja de ahorro, lo que básicamente estás haciendo vos es diciendo, banco te presto este dinero. O sea, le estás dando vos un crédito al banco y a cambio eso el banco te paga un interés porque le estás dando un crédito al banco. De ahí viene el dinero que te dan como los plazos fijos y demás. Como que vos le estás dando ese dinero al banco como un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés sacar dinero de tu cuenta bancaria, el banco la mayoría de las veces no lo va a tener. Primero que nada porque está el tema del encaje bancario. El encaje bancario el que no sabe es una parte de tu dinero que el banco está obligado a guardar por ley. El resto lo presta. O sea, vos el dinero que le metes, le metes 100.000 dólares y el banco tranquilamente los 95.000 dólares de ahí se los puede gastar. Chau. O sea, los presta a otras personas y solo guarda 5.000 dólares de los 100.000 que vos pusiste. Entonces, vos cuando querés ir a retirar después los 100.000, el banco te va a poner las mil y una cagadas y quilombos te va a hacer para que no lo hagas. Te van a poner a hablar de cosas de seguridad, que no sé qué, que no podemos por no sé cuál cosa. Son todos boludeces. Lo que pasa es que no tienen el dinero físico. Los bancos están quebrados, si lo ves de esa forma. Realmente no están quebrados porque nunca, por ejemplo, la gente sale a pedir el dinero en efectivo. El momento que salen a pedirlo, se va toda la mierda. Quiebran los bancos y tenés algo como el correrito que pasó en Argentina. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los depósitos están asegurados. Están asegurados hasta 250.000 dólares, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo es la cuestión esta? Si vos tenías 20 millones de dólares en el banco y el banco quiebra, a vos te devuelven 250.000 dólares. ¿Qué pasaba entonces? Si vos tenés en varios bancos, bueno, podés cobrar eso por distintos bancos. Por eso muchas personas lo que hacen es, si vas a tener, por ejemplo, 10 millones de dólares para reducir el riesgo, los pones tal vez en 10 bancos distintos. Entonces, si quiebran todos los bancos porque se fue toda la mierda, bueno, vos te llevás 2 millones y medio de dólares. O sea, no perdiste el 100% de tu patrimonio, bueno, no perdiste el 90 y pico por ciento de tu patrimonio, perdiste un poco menos. Pero bueno, es una cagada igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la mayoría de las veces que eso pasa es porque hay una crisis asquerosamente brutal detrás. Entonces, si hay inflación y a vos te dan tal vez los 2 millones y medio de dólares, entonces vas a decir, bueno, perdí los 10, perdí 7 y medio. Pero claro, si hubo una inflación tan grande, tal vez vos te compré un auto nomás con eso. Entonces, no, no es joda. El dinero que tenés en el banco no lo contés como tuyo porque llega a haber algo jodido y no vas a tener nada de ese dinero. No es que una caja fuerte donde vos ponés la plata y el banco la guarda ahí en esa caja fuerte y queda ahí lista hasta que vos la necesitas. Eso no existe. No, no, no está eso. No es fácil. Vos le das la guita al banco, el banco pone tal vez el 5% de tu guita en una caja fuerte porque se lo obligan por ley y el resto lo presta. Entonces vos cuando querés la plata entera, tienen que sacar tu 5%, el 5% de otro, el 5% de otro, el 5% de otro, el 5% de otro. Tratar de juntar esa plata y recién te la dan. Por eso te hacen tanto quilombo para dártela porque no quieren hacer eso, no les conviene. A ellos lo que les conviene es seguir prestando el dinero que vos no lo saques nunca y si vas a utilizar dinero que lo utilices en virtual porque la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de la guita que hay dando vuelta está en computadoras. Está en numeritos de una pantalla, no está en papel, en físico. Entonces esa es la forma en la que se manejan los bancos y no es ninguna teoría conspiranoica. Esto lo aprendí creo que en la tercer o cuarta clase de economía en administración de empresas. O sea, ni siquiera estabas estudiando economía, estabas estudiando administración de empresas. O sea, es ridículamente, o sea, es sentido común, todo el mundo lo sabe. O sea, googlealo y fijate, o sea, tu ministro de economía habla de estas cosas. Probablemente vos no lo sabías porque no se te cantó las bolas ponerte a estudiarlo y ver cómo funcionaba el sistema bancario. Y obviamente porque no te lo enseñaron en la escuela. Porque en la escuela te enseñan a ser un empleado, o sea, un esclavo moderno. Que lo único que hace es tener la mentalidad de que tiene que ir a trabajar para hacer su platita, meterla en el banco, ahorrar y listo. Nunca te enseñan a manejar la guita, no te enseñan cómo se crea la guita, cómo se mueve la guita. No te enseñan nada, ni cómo armar una empresa. No sé, tenés una mentalidad de pobre, asqueroso, que te metieron en toda la escuela. Y no entendés nada de cómo funciona el mundo. Y después pasan cosas como esta que está en el comentario ahí, que querés ir a retirar tu dinero. Y tenés un quilombo de cosas para hacer y no entendés por qué. Bueno, es por eso, es porque no estás entendiendo cómo funciona el sistema. Así que es importante poderse informarse y entender cómo funciona la guita, cómo funcionan las empresas. Y sacarse la programación de esclavo que tenés. Porque esa programación de esclavo no solo te hace ser un esclavo, te hace que básicamente te comportes como ganado. Porque así es como te ven ellos. Vos así son esclavos, pero es la forma la idea de verlo. Ellos te ven como ganado. Cuando vos no estudiás, o sea, por tu cuenta. Cuando vos te quedás con lo que te dieron ellos en la educación primaria y demás. Incluso secundaria, incluso universitaria en muchos casos. Sos ganado para ellos directamente. Porque saben exactamente cómo manejarte, cómo controlarte. O sea, sos una oveja más del rebaño y ellos son los pastores. Por eso es importante aprender esto y volverte un lobo. Y se haría morfar otras ovejas y se haría morfar un pastor de vez en cuando. Así que es importante entender eso. La guita de tener el banco no es tuya, es del banco. Si quieres aprender de marketing y emprendedurismo, puedes seguir acá, ver el resto de mis videos. O chequea mi libro de marketing en el link de la bio que te voy a enseñar a atraer clientes a tu empresa. Y cómo hacer para vender automáticamente en muchos casos. No es un libro de cómo hacer guitarra, es un libro de cómo atraer clientes y cerrar las ventas con tu negocio. No te confundas, son dos cosas distintas.